¡Hola! Se llene el inventario de patatas Que va a tardar Quiero, pues, por un lado minar un poco Por otro, quiero comenzar los preparativos para el generador de aldeanos Para en un futuro hacer la granja de hierro Quiero terminar un poco también la mina de abajo, la base de abajo Y, de hecho, es lo que vamos a hacer ahora, vamos a bajar un poco Para ver qué es lo que me hace falta De momento, tengo un pico de esto De momento, voy a ampliar Hostia, que esto es arena Aquí hay un peligro importante con la arena, ¿eh? Aquí ya no, aquí ya no Pero hay un peligro bastante grosso Al picar la arenisca, aunque puede ser, pues, que... Que me caiga toda la tierra encima Y tengamos un disgusto Bueno, de momento vamos a aplicar esto En el capítulo anterior conseguimos diamante Que lo tengo arriba Creo que conseguimos tres Por lo que también molaría Hacernos el portal al nether Y conseguir un poco de cuarzo Y nether bricks Y todo es una puta mosca de la fruta Vale, me están hablando por Skype Ahora mismo no puedo atender Y, de hecho, mi móvil Oh, mi móvil está aquí Puedo atender el Skype desde el móvil Oh, yeah Esto es... Son cosas del siglo XXI Que... Que... Pues... Que te dejan con el culo doblado, ¿no? He hecho una pregunta y me contestan Ja, 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 ja Ah, no Deje mi contestación Oh, no se ha publicado Lo que he contestado yo Cosa más rara, ¿no? El equipo parece que tiene un delay Con lo que escribe en el ordenador Bueno Estamos aquí en la base Había dejado aquí cocinando piedra Perfecto Se acabó el carbón Y con esto yo lo que quiero hacer es Esto Perfecto Y esto lo quiero usar Esto lo quiero usar Para Voy a poner aquí 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 Esto luego ya lo pondremos Así Así Este va afuera Aquí Este también va afuera Voy a poner aquí Y aquí Así Aquí 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 Así 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 Vamos a terminar Vamos a terminar Así 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 que no me entren por arriba Muy bien El suelo me gustaría también Llenarlo de slabs Llenarlo de slabs Igual Cogemos esto Y hacemos así Y tenemos 36 slabs Que es Que es Sí, sí, sí Vamos a quitarlo Uno Dos Bueno, aquí Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Catorce Quince Diez 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 Nueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Veintisiete Veinticinco Veinticinueve Treinta Treinta Y uno Treinta Y dos Treinta 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 Y cinco Treinta Y seis Hasta aquí Luego ya Iremos haciendo poco a poco Así, perfecto Si evitamos que exponen bichos aquí Que sería un putador A ver Aquí 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 Al final la obsidiana es la tengo que quitar, eh Pero bueno Le da un toque rudimentario al asunto Que mola mucho Así Voy a cambiar un poco Voy a quitar este Para poder terminar esto Así Prefiero que quede ese hueco Vale Poco a poco vamos haciendo Las cositas Ahora que tendría que Tendría que hacer Sería meter la roca aquí Y poner un poco de carbón del que vaya encontrando Pero Que tiene una pala De hierro, eh Pero no la suelta Y esto está muy bien iluminado No sé por qué no De dónde ha salido Bueno Lo suyo sería subir esto Hasta el techo Hasta el techo Que el techo Vamos a quitar este carbón El techo La altura máxima Que quiero que sea Esta Que esta sea la altura máxima O sea que esto Habría que picarlo Fenomenal Y si hay carbón Pues aprovechamos y lo quitamos, ¿no? Así Muy bien Esto está fuera Así Así está bastante altito Podemos trabajar a gusto Vale, vamos a coger esto Aquí tenemos un stack Y siete carbones Pues que se vaya haciendo Vale, ya que estamos aquí abajo Aquí abajo Vamos a minar Voy a llevar Voy a llevar Tengo patatitas Voy a llevar estas antorchas Mira, tengo aquí los tres diamantes Tres así Tres picos Vamos a marcar esto Vale, voy a terminar esto un poco así Tengo que estar atento Porque al estar esto abierto Puede aparecer un desgraciado Y reventarme Entonces vamos a salir un poco por aquí La verdad es que la largura de esto Es lo que toqueas Yo normalmente hago Hasta que se haga oscuro, ¿no? Pero como aquí está abierto Igual puede ser así Y ya ilumino un poco Pero bueno, se supone que tienes que venir Y ponerte a picar como un cabrón Y mira, encontramos Encontramos oro Encontramos oro Madrecita Encontramos oro Vamos a ver Hay más oro por ahí Perfecto Así Y... 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 Y vamos a poner un poco Una antorcha Vamos con una mochita aquí Vamos a coger este oro Que de momento no me hace falta Ya Tengo los railes hechos Solo me pueden valer para otros sistemas Más Más... Más adelante, ¿no? Para cuando vaya a ser la granja de hierro Y eso, pues me harán falta estas para les gotar los aldeanos para allí Pero bueno, tenemos oro, vamos a picar un poquito más hacia adelante, 8 minutos, vamos a coger el resto, así, que nunca se sabe, seguimos, a ver si encontramos, no sé, un poco más de diamante, que estaría chulo, estaría muy chulo, porque así igual me replanteo el sistema. A ver si está de esta, vale, pues parece que no hay más por aquí, o eso parece, esto que estará el oro, eso de la lava, me gusta mirar, me gusta mirar las piscinas de lava, porque a veces me encuentro diamante en las paredes estas complicadas de acceder, mirad, hierro, como es lo que pica con pico de piedra me lo llevo, hierro, joder, se me mezclan ahí los bloques a picar, ahí está lo pillé, voy por aquí porque estoy escuchando ruidos, igual encuentro un spawner, que se supone que las paredes de los spawners es roca murgosa, yo supongo que a pesar del pack de textura, lo reconoceré. Bueno, vamos a salir de aquí, ya hemos picado suficiente, hemos conseguido un poquito de oro, pero bueno, lo que quiero marcar aquí es, por ejemplo, uno, dos, este camino, uno, dos, este camino, uno, dos, este camino, uno, dos, este camino, uno, dos, y este camino. Bueno, pues ya que estamos, me llevo este, así, nunca viene mal tener hierro, sobre todo porque estoy viendo que el pico de hierro se me va a joder echando hostias. Así, entonces me gustaría por lo menos alargar estos pasillos nuevos, diez bloques hacia adelante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos a ponerlo aquí y me llevo este. Bueno, 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 no está mal. No está nada mal. Ahora nada más se falta oro. Pero nunca se sabe. Si lo tengo ahora, en un futuro no hará falta ir a buscarlo, eso está claro. Entonces, estoy pensando en construirme ahora un pico de diamante y ir al Nether a ver cómo aparecemos, ¿no? Bueno, pero para el Nether me gustaría primero dejar preparado al joven aldeano. Vale, no estoy contando, así que un poquito más. Aquí hay hierro, lo dejamos hasta aquí. Yo creo que diez habré picado. Me llevo este. Este, así. Bueno, hierro se encuentra bastante bien. Diamante me encontré por casualidad, pero no me he encontrado nada con el sistema este. A ver, estoy en la altura once. Que es muy buena altura. El truco está en que si hay redstone, estamos a la altura del diamante. Pues podríamos decir que la redstone se hace con la misma presión con la que se hace el diamante, ¿no? Se podría decir, no es así. Pero se podría decir, porque aparecen a la misma altura. Vale, me falta solamente esta. Vale, serían uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y de lo que pique ahí, pues vamos a hacer esto así. Y ponemos aquí. Ok. Pues de momento no vamos a picar más, porque no quiero hacer otro capítulo picando. Pero bueno, está guay, está guay. Esto se está fundiendo. Vamos a ver aquí la roca. Me llevo esto. Vamos a terminar el suelo, ¿no? Vamos a picar esto. Quiero terminar el suelo, que es lo más importante. Y luego voy a ver, porque hay una combinación con el F3. Ya sabéis que yo, por ejemplo, en Pixelmon sobre todo, uso mucho el F3B, que es para ver la hitbox. Pues resulta de que en la 1.10 hay una combinación que no sé cuál es, que te dice la iluminación de la zona. Sabéis, salen los cuadrados y te dice qué zona es más iluminada y tal, pero es una cosa visual. O sea, te aparece un recuadro azul en zonas donde está muy oscuro y mierdas así. O sea, una cosa que está súper chulo. Y quitamos esto. Y ya está. A ver. Eso que está fundido. Cogemos aquí y hacemos... Lo está pegando aquí. Así. 4. 46. Fuera. Así. Está aquí 26. Perfecto. Lo hacemos así. Y los huecos que dejo es para ahorrar materiales, ¿eh? Muy bien. Así. 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 Perfecto. Qué bonito. Y me ha sobrado un montón, ¿eh? Me ha sobrado 47. Lo vamos a dejar aquí. Quién sabe para qué lo puedo utilizar. Dejamos esto aquí, esto aquí, 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 aquí. Vale. Me cojo los diamantes, me cojo los palos. Y me voy a hacer... El pico. El pico de diamante. Yo creo que lo mejor. Así. No es de un mosqueado logro. No hay logro por pico de diamante. Pues no. Vale. Pues... A picar auxiliana. A picar auxiliana. Solo que lo voy a hacer... Así, yo tengo un sistema muy raro para picar la auxiliana. Bastante raro. Vale. 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 Eso se puede picar sin peligro ya. Pues aquí hay mucho peligro. No me gusta hacer eso, tío. Mucho peligro. A ver. Hasta fuera. Esto, algo aquí. Perfecto. Vale. Hay gente que se pone agua aquí y mina, pero es que a mí las corrientes de agua me ponen muy nervioso. Porque me empujan. Entonces, lo único que necesito saber es si detrás de esto, efectivamente, me iba a caer lava. Entonces, así. Y ya sé que este bloque es seguro picarlo. Entonces, me pongo aquí y me agacho. Y le doy hacia adelante para intentar cogerlo. Por si hay lava debajo. Pero chisfeo. Para no caer en la lava. Ahí está. Lo hemos pillado. Lo hemos pillado. A ver si podemos poner ahí. No me voy a dejar. No pasa nada. Este seguro picarlo. Tengo que picar 10, ¿eh? Pero te voy a poner este aquí. Para tener un control. Tenemos 18 minutos. Pero bueno. Si consigo hacerme el portal. Y por lo menos visitar el... Bien. Ha salido bien. Lo dicho. Si consigo hacerme el portal y visitar por lo menos el Nether para tener una maldita idea de dónde aparezco y qué aparece. Está bien. O sea, me doy por satisfecho en el capítulo. Hay que tener en cuenta que esto es una serie hardcore. No es una maldita serie survival. Pero es que aquí no cabe la posibilidad. Vaya, he muerto, ¿no? Aquí muere. Muerte significa fin de serie. O sea que... Mucho cuidado. ¿No? Mucho cuidado. No hay que andar con locuras. Unos cuatro. Uno más y vamos por la mitad. Así que aquí, por ejemplo, cada bloque de oxidiana... Es un... Es un peligro constante. Porque voy a ir por aquí. Porque no se sabe dónde puede haber una piscina de lava debajo. Vamos. Perfecto. Aquí supongo que estará limpio. Supongo. Es que, verdad, tenía que haber picado por dentro. Estos que me molestan son los que tenía que haber picado. Esperemos que no haya piscina de lava. Y no sea un desperdicio quitar este. Vale. ¿Puedo salir? Sí. A por este que sería el noveno. Vamos allá. Y la cuestión es dónde hago... Lo haré arriba. El portal lo haré arriba. Vale. Y el último, que sea este. A ver. 20 minutos. No está nada mal. Y... Perfecto. Ya tenemos 10. Muy bien. Muy bien. No vamos para arriba. Vamos para arriba con el pico. Este pico lo voy a dejar arriba porque... Pico de diamante... A ver. Pico de diamante tal y como está... No lo necesito para nada. Solo para la occidiana. Pero más adelante me gustaría meterle... Porque meterle infinidad... Le mete infinidad a un pico de diamante. ¿Sabéis? Y si encuentro... Eh... Reparación... Se lo meto a un pico de diamante. Luego ya iremos metiéndole más encantamientos. ¿No? Vale. Es de día. Vamos a dejar el pico de diamante aquí. Tengo tres esmeraldas que se las canjean los aldeanos. Entonces... El portal... Lo primero... Tengo que poner a ser hierro... Llevo esto... Tengo que tener por algún lado... Tengo que tener pedernal aquí tenemos. Vamos a hacernos un mechero. Muy importante. Perfecto. Vamos a dejar el hierro... Vamos a dejar esto... Vamos a dejar esto... La madera... Sí... La madera no me pinta nada allí. De momento... Esto... Me dejamos... A ver... Vamos a llevar... La brisita. Y la roca. Lo mejor la roca. Por si acaso. Vale. Y eslumbremos un poco... La situación. Estos aldeanos se van a ir a tomar por culo... En cualquier momento. En un futuro limpiaré todo esto. Y me gustaría que estuviese aquí el portal. Aquí lo veo yo, eh. Aquí el elevado. Lo voy a poner... Aquí. Dos. Así. Una vez que está puesto ya es... Plantearlo. Tierra. A ver... Tierra. Vale. Vale, con esto fuera. 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 Oh, que hay un cultivo aquí Hay un cultivo De potatoes A mierdos No pasa nada No pasa nada Anulado Quitamos este Ahí Quitamos esto Oxidado aquí Perfecto Listo Listo Solo tengo esto de arena En serio No sé por qué Pero me gusta aquí Me gusta aquí Así Y aquí como ha quedado el asunto El asunto ha quedado bien Vamos a aprovechar y vamos a coger estas patatas Estoy fatal de proteína patatil Y zanahorias recogemos también Que debería guardar las zanahorias para la granja de aldeanos Que funciona mucho mejor con zanahorias A ver Así Que se vayan haciendo Muy bien Muy bien Así que Venimos aquí No me fío de estos Vamos a aprovechar que ya no estarán Vamos a tapar esto aquí Es que sigue ahí tío Es que es tonto el culo macho Pírate Está el puto aldeano ahí jodiendo Bueno A ver qué hacemos Primero prenderle fuego A esto Prendele fuego Perfecto Algo se ve Qué único No queda nada mal Cuando quite las casas Será precioso Vale Vamos a guardar aquí Las zanahorias Aquí El pico de hierro me lo llevo El resto la dejo El cofre Me lo llevo La camelacha la dejo La mena de oro la dejo El oro de los picos también los dejo Roca Cana podrida Me llevo el mechero por si acaso Por si acaso No será la primera vez que me revientan un portal Vale Me hallo Me hallo Listo Vamos a poner aquí Patata Sin cocinar Esto Para aquí Rajo de cristal Curación instantánea Me la llevo por si acaso también Aquí Y me llevo la pata de la sura Suerte Pero bueno chicos 26 minutos Y nos vamos Al nether Vamos allá Alejo Espada en mano Por favor No parezcamos en el puto aire Luego lo más allá del mundo Vale Vale Vale, vale, vale El puto medio Tampoco es buena idea Uf Me va super lag ¿Veis? ¿Veis? ¿Habéis visto eso? ¿Cómo me puede ir laggeado en mi propio ordenador? Uf A ver, a ver, a ver Venga Crea mapa Genera mapa Yo supongo que será eso Yo supongo que será eso Tiene un truco que uso yo F3T Que es para que recarguen las texturas Se bloquea todo un poco Pero bueno Ahí está Es la primera vez que entro Se está generando el mapa Horrible, ¿eh? Estoy cogiendo estos bloques Para ser una pequeña Casa En... Rodeando el portal Este lag no es nada bueno, ¿eh? No sé si es por la textura O que no debería ser Estoy No estoy gastando todos los megas Estoy usando la mitad de la memoria Pero tengo asignada No sé, será que tendré que asignarle más memoria No, no ¿Qué dices? No, porción, porción, porción No, no Come patata No puede ser Hostia Se había parado la lava Y he empezado a andar más rápido La hija de puta Hostia Hostia Chaval No me lo puedo creer Menos mal que me he traído la poción Si la culpa es del lag, chaval Mira eso Ahora un gas, tío Venga, hombre Por favor Me he tirado el cambio Lo suficiente Uf 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 Hostia tío Qué mal momento, chaval Qué mal momento ¡Horrible, tío! ¡Horrible! Se me ha... Ah, un pico de piedras, vale. ¡Qué mal rato he pasado, chaval! Ya me vi a Yoya y Dios, a tomar por culo la serie... Ahora ponerte a buscar algo para subir a diario, que no tienes nada... ¡Madre mía! ¡Horrible, chaval! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! Confesadlo, ¿cuántos de vosotros pensabais que moría en ese momento? Yo, yo levanto mi mano, ¿eh? Yo levanto mi mano. Vale, de momento... De momento... Me llevo el cuarzo... Por si quiero hacer algo... Vale, de momento así... Uno y dos bloques... Tres... Tres... Uno y dos bloques... Uno... Dos... Tres... Uno... Uno... Dos bloques... Sería aquí... Uno... Dos... Tres... Uno... Dos bloques... Dos bloques... No... ¡Auch! Vale... Mi intención era alejarlo de aquí... Por eso quiero... Rellenar esto... Mierda... ¡Mierda! Ya me he puesto nervioso... Ya me he puesto nervioso... Ya me he puesto nervioso... Tres... ¡Uf! Uno... Dos... Tres... Vale... ¡Hijo puta! ¡Uh! Vaya por Dios Mierda Creo que lo he conseguido alejar 33 minutos Ya estamos más seguros Voy a aprovechar Esta va a ser la salida Hay que poner puertas Pero lo primero que quiero hacer es Voy a ir corriendo hasta allí Y quiero coger para poner el techo Ya sé que es feo como su puta madre Pero es momentáneo Y es seguridad Lo más importante ahora mismo La seguridad No puedo venir al Nether Si es que necesito venir Y pegarme una hostia Porque está el gas ahí Esperando que yo aparezca Para tirarme bolas Tengo más No te preocuparé Te van a fusionar estas dos Para convertir Para convertir dos picos mierdosos En un pico de mierda ¿Vale? ¿Vale? Listo Listo Lugar seguro Lugar seguro Lo único Lo único que podría ocurrir Para mi muerte Es que le pegue A un Zombie de esos Uff Uff Pues venga Vamos para adentro Para terminar el capítulo Madre mía Chaval Que mal rato que he pasado Vale Ha pasado de día a noche En un En un segundo Pero yo me metí de día No se supone que al entrar al Nether El tiempo se congela O lo han cambiado Y yo no me he enterado O es porque Como estoy en la En la zona de los Spanchum Funciona distinto Bueno Vamos a ver este joven aldeano Para terminar el capítulo Simplemente quiero ver Si me está dejando Patatuelas Todavía no Todavía no Se tiene que llenar el primero Osea El tiene que cogerse para así Esto es como Como los señores de la droga ¿Sabes? Está la droga que venden Y no está la droga que se quedan Para ellos Pues la droga de patatas Que se queda este hombre Son Seis stacks Cuando el tío llegue A los seis stacks Empezará A ello Pero por qué estás aquí pegado Tengo miedo De que esté buscando aldeanos Para tirarles la mierda Porque está en esa esquinita pegado Como si quisiese ir Donde están estos aldeanos A entregarles la materia Si eso es así Pondré Aquí arriba Un aldeano atrapado Y que este le tire las patatas Y eso No sé, yo lo tengo en mi casa Lo tengo ¿Qué pasa? ¿Qué? Flechas Parecen palas No sé qué quiere Esto está todo plantado, eh compañero Esto ya tendrías que Que ir retirándolo No sé, voy a hacerle Una engañifa Estas patatas las va a recoger la vagoneta Pero no está replantando tampoco, eh Es que claro, en mi otra serie Bueno, en mi otro mapa Mejor dicho No hay aldeanos cerca Y posiblemente sea por eso Que este hombre está pendiente de los aldeanos Y quiera ir para allá a tirárselo A ver, ha replantado, cabrón Sí, ha replantado Pero no coge lo que falta No sé, a ver qué me decís vosotros El fallo creo que es ese Que está esperando A que haya algún aldeano Para tirarle la patata Por lo dicho, eso lo arreglo Metiendo aquí a un aldeano Aquí, en el medio En la parte un poco más arriba Para que él pueda caminar Lo meto en un cristal Como si fuese un frasco Y este le intentará Tirar las patatas Y ya está También podría ponerlo Aquí, en la superficie esta Aquí dentro Como en las granjas de hierro Meterlo aquí un aldeano Y este le tirará las patatas, ¿no? No sé, qué rollo Ya veré qué hago Así que, ya sabéis chicos Like favoritos Dejaros en un comentario si queréis Suscribiros si no estáis Y nos vemos en el siguiente capítulo De Minecraft Series Survival Hardcore Minecraft Series Hardcore ¡Adiós! 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 ¡Adiós!